Hey, que onda gente, pues el día de hoy estamos en una partida de Fortnite y me encuentro jugando con mis sobrinos, el es Rafa Y ella es Erika Y pues bueno, vamos a ver que tal sale esta partidita ¿Dónde cayeron? ¿Muerto no? Aquí Yo caí aquí No, me estoy con grise de casa, no ¿Hay gente donde estás? Mi control ya no sirve bien, ya no me puedo agachar Interrógalo, interrógalo Vale, vale, vale ¿Dónde hay gente? ¿Hay gente donde estás tú, Erika? Sí, todavía la maté ¿Segura? Sí Nuestro compañero tiene una persona allá ¿Ya lo vieron? ¿Dónde está? Sí, tráela, 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 esa me gusta mucho Ok Bueno, aquí está, ¿ya le van? ¿Están atrás de aquí? Aquí había uno, ¿eh, Rafa? Por aquí No ¿No tienen lag? No Sí Mira, el compañero me dio esta arma Uh, lanzó una pistola de bengalas El compañero Vamos a ver si hay gente ¿Dónde, dónde, dónde? Ya, ya me maté ¿Tienes balas de francotirador? Eh, déjamelo Yo sí Yo no Va, pásamelas, ¿no? Si las tienes, porfa You white ¿No ven, gente? No A ver Voy para donde estás tú, Erika Sí, yo voy, yo voy Si ven a alguien, lo marcan Voy para allá Ahí hay gente, el compañero Vamos a ayudarlo Erika Dame balas de francotirador, porfa Atrás de ti Voy para acá, voy Cuidado, 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 Erika Cuidado, te van a disparar Ahí viene, ahí viene ¿Buena? Buena Lo termino de rematar Hay más gente, ¿no? ¿Dónde está? ¿Aquí? Sí, no veo Pero habían dos, eran dos Sí, ya sé que yo lo puse Ya lo vieron Uy, tengo un poquito de lag Buena, 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 buenísima ¿Dónde, dónde, dónde? Márcalo, márcalo, márcalo ¿Dónde, Rafa? ¿Dónde está la gente? ¿Está llegando? Todo bien, ven Voy, voy, aquí hay una persona ¿Qué pasó? ¿Hola? Gracias Solo... No hay botiquines y todo eso, ¿va? Va Y hasta... Gracias, ya me puse al 100 de vida Muchas gracias Uy, qué buena esta pistola Y ya tengo, ya tengo el combo de pistolas Tengo una legendaria y una épica ¿Alguien quiere una? Ajá ¿Alguien quiere esta? Yo, gracias Ahorita no pueden ser los botiquines El compañero es bueno, ¿eh? Sí Juega bien La podemos ganar ¿A ver? La vamos a ganar No Aquí hay gente, aquí hay gente Ya voy, ya voy No te veo Le di... No Uy, no le di No, tiene equipo, ¿eh? Tiene equipo Vamos a escanearlo Sí Yo lo voy a escanear Bueno, tú escanealo Y yo te cubro ¿Hay gente allá? ¿Hay gente allá? Sí Escanealo, Erika Que alguien viene conmigo Se los agradecieron a locuras Están allá, están hasta allá Vámonos Sí, ya los vi, ya los vi, ya los vi Vamos, Erika, vamos, Erika Vamos, ya los vamos a apoyar, ¿eh? Ya están muertos, ¿no? O siguen vivos Vamos, Erika, vamos, Erika Están allá, están allá Muerto un poco Uy, justo cuando le había lanzado el disparo Ay, mamá ¿Quién está disparando eso? Ah, explotó Por allá se fue, por allá se fue ¿Ya lo mataron? ¿Lo voy a interrogar? Interrógalo Listo Ya lo vi, ya lo vi El otro está lejos, está lejos Voy por él, voy por él, voy por él Lo voy a cazar Atrás de nosotros, atrás de nosotros, gente Si, no, si había, o no Está bien, vamos por el otro, ¿no? Vamos por el otro, si quiere escapar Buena, muerto Buenísima Se murió el compañero, ¿verdad? Creo que sí, no lo sé O se salió Me disparan Sí Lo estoy viendo Voy para allá Con mi... Buena, lo maté Buenísima, equipo La zona, la zona Estoy acercando ¿La zona? Sí, no lo sé Vamos, vamos para... Aquí La autoridad Va, ok Hay un drop cerca, ¿eh? Ah, ya lo abrieron Hay gente cerca, ¿eh? Por aquí se va el drop ¿Dónde? Por ahí Mira Ah, ok, ok Por aquí se va el drop Pero ya lo agarraron Significa que hay gente cerca Sí, hay gente cerca, ¿eh? Cuidado con el drop Pero por ahí podemos agarrar el remolino No, ya no está el remolino ¿Ya no? ¿Ya lo quitaron? Ya no, ya lo quitaron Bueno, si ven gente me la marcan porque yo tengo francotirador Mira Hay que revisar nuestra espalda, ¿eh? Tengo el cambio Ahorita de que la zona está llegando puede que haya gente aquí Agarramos la lancha que está aquí arriba colgada A ver, yo la conozco Cada quien puede agarrar una, ¿no? Vámonos Vámonos Vamos a la autoridad A matar gente Buena, Rafa Gracias por esta rampa La voy a ocupar Uy, creo que hay gente ¿Hay gente? No, 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 hay gente Voy a buscar Cuidado que en la bóveda puede haber gente Perdón, Erika ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Es en la bóveda ¿Están en la bóveda? Vamos, Erika Vamos a apoyar a Rafa ¿Sí hay gente en la bóveda? Sí Vamos, Eri Ábreles A ver si no me los encuentro de paso ¿Sí están? ¿O no? ¿Sí hay gente? Sí, había gente ¿What the fuck? Yo quiero este Hay un buen de cosas Agárrala rápido Lo estoy reviviendo Lo estoy reviviendo Lo estoy reviviendo Tranqui Yo aquí los cubro Si es que viene alguien ¿What the fuck? Mira todo lo que había aquí Min escudos Este, necesito un subfusil ¿Viene gente? ¿Viene gente? Buena, buena, buena Denme otra arma Esta ¿Saben qué? Hay que salirnos de aquí Si no nos van a encerrar Agarren todo lo que puedan Y vámonos de aquí Ya, ya Agarré todo lo que puedo Tienen una bengala Ya no Dame este subfusil Ya Agarren una bengala Y tírenla Para que Para ver si viene gente ¿Pero cómo si Ya nos vamos a matar ahí? No, pero para Para asomarnos Y ver si hay gente aquí ¿Qué pasas, eh? Tienes un cuidado Cuídense, cuídense Nos pueden Miren, si nos lanzan un No No, es un squad Es un squad Es un squad Vámonos de aquí Vámonos de aquí Abre Vámonos, vámonos Salgan, salgan, salgan Salgan Salgamos, salgamos, salgamos No me puedo agachar No me puedo agachar Es que no sirve mi control Atrás de nosotros Atrás de nosotros Vámonos, vámonos Escapen Vámonos, vámonos En el squad Aquí tengo Casi me matan ¿Tienen vida? ¿Tienen curas para mí? Voy contigo, Roger Ya está, ya Tienen algo para que me pueda curar Porque estoy muriendo Métanse en esta casita Ahí va ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Están allá, están allá ¡Corre! Ya estoy oyendo Alguien tráiganme cosas ¿Están aquí, tú oíste aquí? Sí Te veo, te veo, Rafa Estoy aquí tratando de ver si nos siguen Ya lo oí Dénmelo, dámelo Ah, me tienes en esta No Está en el estompeco Uy, ahí viene el helicóptero El botiquín, el botiquín, el botiquín Cuidado que vienen de este lado Cuidado que vienen de este lado ¿Me puedo llevar el helicóptero? ¿El frango? Sí, llévatelo Pero... Sí, llévatelo, llévatelo, llévatelo Vienen de este lado, ¿eh? Vienen por acá ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí los interceptamos ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Detrás, detrás, detrás Vámonos, vámonos ¿Dónde? ¿A la zona? Sí, estamos Nos está esperando el helicóptero, ¿eh? Oigan, pero había más gente aquí, ¿eh? Sí, 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 sí Esta partida, si no la ganamos, la perdemos, ¿eh? Atrás de mí, atrás de mí, creo Vi un disparo ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, ya, ya lo vi Vamos aquí Vamos, aquí Buena Espérate, estoy cubriendo Rafa, cúbrenos, cúbrenos, Rafa, cúbrenos Sí ¿Viene gente, Rafa? Buenísima Yo casi no estoy matando gente, pero vamos bien Ten, ten, Rika Mande Llevo 11 kills 11 kills Yo llevo 4 Yo llevo una Es que se descompuso mi control y como que no puedo hacer bien las jugadas Tienen balas de... Uy, mira, aquí hay lanzacohetes Me lo voy a llevar ¿Tienen lanzacohetes? No, no Uy, hay gente de allá, hay gente de allá ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí Cuidado, cuidado ¿Me dispones? ¿Me da mal a la franco? No tengo, no tengo ¿Dónde está, Rafa? Rafa, márcalo Hay gente de la montaña ahí ¿Y cuál? Ok, ya la vi Lo mataron, lo mataron Cuidado, cuidado Hay uno que está brincando Hay unos que están allá Allá Están agarrando el loot, están agarrando el loot Uy, derribé a uno, derribé a uno, derribé a uno Muerto Ahí hay otro Alguien teme un botiquín, por favor Remátalo, remátalo Denme algo de cura ¿Tienes botiquín? Ok, voy para allá No voy para aquí, solamente Mini escudos, ¿alguien tiene mini escudos? Tienen una escopeta Te voy a curar ¿Tienen mini escudos? Ya voy, ya voy, ya voy Estoy jugando Misiles, Erika, pásame misiles, por favor Ahí viene gente Erika, entra Atrás de nosotros, Erika Vámonos de aquí Dame misiles, ahí tíralos Si tienes mini escudos, por favor Aquí Erika, aquí Erika, por aquí están Uy, buena Maté a uno, maté a uno, maté a uno Ah no, lo mató Rafa Aquí Erika Aquí está la gente Vamos por ellos Erika Arriba de nosotros, allá Uy, uy, uy Estás jugando a Emi Va, va, va ¿Cuánto uno? Buena Rafa Voy a luchar, voy a luchar Vente Erika, vamos por estos Estoy lanzando misiles Buena Buenísima Era uno allá En la casa En la casa ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí lo vi Buena, 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 buena Muerto Muerto Cúbranme, cúbranme Los estoy interrogando Pásenme balas de su fusil Están allá tirados Están uno tirado allá Allá está otro El otro El otro Allá atrás hay otro Allá atrás hay otro Aquí hay uno Aquí hay uno Allá hay dos Vamos, muerto Mateo otro Buena Rafa Aquí hay otro Muerto 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 Ya ganamos esta partida Oh my God Vamos por el otro Vamos por el otro Aquí hay otro ¿Dónde, dónde, dónde? Vamos a matarlo Espérense, espérense Hay que matarlo con algo fácil A pico A pico A pico, a pico A pico No, hay que asegurar la partida Sí Mejor no ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no sé, no sé Ah, yo lo vi Yo lo vi Buena Buenísima Queremos la partida No, fíjate que no voy a ganar una partida de Fortnite No No Bueno, ahorita de esta temporada No, no voy a ganar Muy buena partida, eh Muy buena Muy buena Bueno, ese fue el video de hoy Estuvo buena la partida Y Gracias por Ver el video Compártanlo y den like ¿Va? Vámonos a la sala, chicos Muchos likes Muchos likes Va, adiós 300 likes Eso, 300 likes ¿Me compras la skin? 300 likes y le compro una skin a Rafa Y 600 likes para Erika, ¿va? Adiós